hola mis amores como están ustedes porque estén súper bien el vídeo del día de hoy mis amores les traigo un vídeo charm haunt de la compañía amy club wear pues saben que a mí me encanta la ropa de amy club wear en este caso me estuvieron mandando el paquete tarde porque hay una pieza de navidad y yo muerto la risa like ya pasó christmas hello pero como quieras ver voy a mostrar porque está super cute no se olviden a suscribirse a este canal denle me gusta a este vídeo si les gusta y me dejan saber en los comentarios que vídeo les gustaría ver de pero sí así que vamos a comenzar con el charm haunt de estar con este vestido que tengo puesto que está hermoso precioso espectacular y todo y todo este vestido es muy cómodo por cierto mira me encanta la tela por dentro miren es así como disculpen mis uñas que tengo que arreglar mela pero estoy dejando como que reposen porque ustedes saben que cuando las uñas al clica se caen de uno quedan debil entonces estoy esperando que cojan fuerza para yo volver a ir bueno anyways este mire este vestido tiene como lanita por dentro se siente súper cómodo y no me lo quiero quitar queda chulísimo y es un vestido así como que con escote mi amor y escote en la barriga también y queda muy bonito muy cómodo y el largo está perfecto no es ni muy corto ni muy largo la verdad que me encanta así que eso lo voy a mostrar cómo me queda a mí la verdad que me encantó me siento súper cómodo y como les digo no me lo quiero apiar estas piezas toda la mayoría son rojas porque como les digo el paquete era para navidad llegó tarde llegó después de año nuevo entonces no esté no concuerdo entonces pedí este set que es un color como no es gris es como un color show está muy bonita esta falda esta falda me encantan a mí que y los vestidos que tienen este este estilo de encaje así se ven chulísimo y te te hacen ver las nalgas como que más formada entonces por eso me gustan bastante este tipo de vestidos o falda este está muy bonito la experiencia es l y los mejores que pueden alzar o sea pueden arreglar ajustarla ponerla más larga o más corta lucita mi amor muy cosqueta mi amor mira qué lindo está lo que estás tú se está gustando bastante a mí la verdad que me fascina cómo quedan y esta tela es súper súper buena mira no es una tela común como chip y fina esta es una tela como doble está muy bonita la luz del color luz me encanta porque yo estoy fascinada con estos colores lo pedimos es m y la luz obviamente se la pueden poner con un jean pero tiene que ser con la misma falda así que esto me gustó como la puedo poner con un jean mis amores yo siempre pido mis test de leopardo porque a mí me fascina yo no sé qué es lo que a mí me pasa con el estampado de leopardo me encanta me fascina hasta ustedes ven que que decore con leopardo para navidad o sea de correo rojo con leopardo y blanco y oh my god me fascina me fascina miren si yo fuera un animal yo fuera un leper arono y esto que yo le tengo miedo a todo animales pero me gusta es el estampado como que es como muy como cuando yo veo el estampado de leopardo como que me recuerda así como que como que estoy mala yo no estoy me encanta miren esto es un pantalón y yo no sé cómo que le dicen palacio algo así y quedan súper lindo pegadito arriba y entonces abajo quedan ancho este está chulísimo miren qué belleza bueno ya me lo van a ver puesto cuando pase este clic pero este no me refiero una blusa viene como con un brías un como es brasilito a little bra miren qué chulo así es como un brasier se ajusta si se pega de la mar hacia atrás oh my god yo me imagino cómo me queda esto tengo que medir pero no me lo he medido todavía pero yo sé que me queda este es un size large está súper súper cute miren este vestido mis amores es rojo acuérdense que les dije que pedí muchas cosas rojas ya que era un vídeo para navidad pero porque te digo tarde pero este vestido está bello precioso y espectacular tiene estos botones así color súper bajando así fallado no esto lo pedí un 6 l me va a quedar un poquito corto pero no importa porque no sólo puede poner con una media panty y unas botas y se ve bonito miren este es un vestido strapless qué chulo mis amores por último dejé el outfit de santa para último miren qué chulo está es un vestidito rojo así muy 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 bonito lo único que no sé si me vaya a quedar lo dudo porque no tiene mucho stretch pero está muy bonito el vestido miren tiene su correíta y todo se lo voy a dejar en la caja de información pues si lo quiere comprar porque lo tienen más económico ya que la temporada pasó pero este espero que le hagan usado este vídeo y me dejan saber cuál fue su pieza favorita en la parte de los comentarios en también recuerden que en la caja de información voy a dejarla el link de la tienda en los links de las piezas y los tags y todo esto aquí les dejo mi instagram para que me sigan también tengo tiktok y me pueden también pasar a seguir en mi página de un fans para mis fans fans eso es nada más para mis fans así que no sé y bueno que no comiencen a hablar que es para mis fans que de realidad me apoyan y quieren ver más de mí así que nos vemos en un próximo vídeo mis amores bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.